Hola Fred Julia Quiero decirte algo, pero... Es un secreto Tímido más, tímido Estoy todo bien Me pareces guapísimo ¿En serio? Muy guapo Mucho más guapo que Bicho ¿Sí? Sí Solo que estoy con él porque tengo miedo que tú nunca me hagas caso No, 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 sí te hago caso, sí te hago caso Sí, sí Espera Fred es mío Uy, sí Fred, siempre he querido que un chico como tú me dé bola ¿En serio? Sabes que yo terminé con Vasco para estar contigo, ¿no? ¿En serio? Ay, Fred, mi sueño más grande es que tú me des un beso Ay, no Ni lo toques Él solo tiene ojos para mí Bibi Bibi Yo he visto cómo me miras Bibi, y yo dime mío No te preocupes Él sabe que tú eres más hombre que él Bibi Déjame dar tu besito Fred Yo pensé que yo te gustaba Y riquita Sí, 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 me gustas, sí, me gustas Fred Me da penita que no hayas insistido más No, ay, disculpa, me disculpa, no voy a seguir insistiendo, no voy a seguir insistiendo, sí, sí Yo quiero decirte que me arrepiento profundamente de no haberte hecho casi Ay, chica mala, chica mala ¡No eres mío! ¡No, protesta el mío! ¡Mí, mí, mí! ¡Mí, mí! ¡Mí, mí, mí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Y si no únicamente? ¡Mí, mí! ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Qué se me conoce? ¡No! ¡Despierta, fierta! ¡No, no, no, no! ¡Despierta, fierta! ¡Frente! ¡Dios mío! ¡Apis antes de entrar! ¿Pero qué haces durmiendo? María Elena está por llegar en cualquier momento, no hay nada listo ¿Dónde está su agüita? ¿Dónde están los piqueos, los quesitos, la piña? Dios mío, es que tengo que hacerlo todo yo sola ¡Respira! ¡Loca! ¿Haló, Mimi? ¿Nos podemos ver?